La esencia del Día de Muertos en el país está llena de costumbres y tradiciones, pero también recibe influencias de modernidad e innovación que las actualizan y le dan eternidad. Pues yo creo que se viven de manera creativa, o sea una parte de la tradición justamente es eso, que la innovación viene a la par de un proceso creativo, y a la falta muchas veces de cuestiones económicas, hace que los jóvenes o las familias se vuelvan cada vez más creativas para poder rememorar esta visita de nuestros difuntos. Esto no supone que se pierdan las creencias sobre la muerte, los pueblos y comunidades reciben influencias, pero no todas penetran en sus tradiciones. La tradición del Día de Muertos, pues que los muertitos nos visitan, que es un día especial, no sé, esa es la costumbre que uno tiene, de que van a venir y que uno los espera, uno en el altar ahí con las ofrendas ahí. Serían importante para adentrarse en sus costumbres, se trata de elementos que le dan un nuevo concepto, pero sin cambiar el verdadero significado. Tampoco podemos ser ajenos a lo que vivimos, tanto mediáticamente como comercialmente, pero también tiene que ver con el sincretismo, es decir, con lo que vamos mezclando, con lo que es propio, es decir, la imagen de la muerte, por ejemplo, la vamos mezclando con esta imagen mediática de la muerte o con la muerte prehispánica. Hay innovaciones que año con año las y los jóvenes hacen en torno a ella, pero la esencia de la festividad perdura. Lo importante es que esta tradición no se deje influenciar simplemente, sino que adopta y adapte nuevos elementos. Con imágenes de Christopher Canter, Daniel López, 10 Noticias.